buenas buenas como están pues aquí estoy chicas y chicos de regreso aquí tienen a su hilda pues gracias por el apoyo gracias por verme y pues por favor denle like al vídeo pues les cuento chicas y chicos que estoy acá en la casa hace dos semanas estaba de vacaciones una semana afuera viajando estado en estado con brandon y también con jacob estuve por carolina del norte estuve por pensilvania estuve por carolina del sur por diferentes estados entonces regrese a trabajar la semana pasada luego de mis vacaciones ni siquiera he abierto las maletas tengo la casa patas arriba desde que vine hace dos semanas no he limpiado la casa no he lavado tengo la casa un desastre entonces ya hoy sale ayer trabajé ayer fue mi viernes aunque no es viernes y pues aquí hoy ya tengo que coger el día para ponerme en sintonía con la casa limpiar y lavar cocinar y organizar despolvar porque tenía mucho que que no estaba aquí en la casa entonces como así concentrada en limpieza y puesto aquí chicas voy ahora hacerle algo de comer a jaco el quiere espaguetis está antojado de espaguetis entonces voy a hacerles les voy a hacer unos espaguetis no sé si se lo hago con salami o solamente así espaguetis rojos que le gustan voy a pensar y se lo voy a hacer porque tiene hambre y voy a hacer eso ya descone de navidad un poquito pero no he terminado no he terminado lo mismo que el año pasado voy a estar mi abuelito está apagado lo mismo el año pasado y pues déjenme entonces a cocinarle a jaco y regreso un ratito para contarle más o menos lo que he estado haciendo y pues estoy aquí ya la cocina chicas voy a hacer los espaguetis voy a poner agua en la hoya ahí les cuento chicas compré un hueco de ollas que estoy enamoradísima en walmart son blanca con dorado yo estoy obsesionada ustedes saben con lo blanco con dorado a esta no la tapa de esto pero bueno así se ve más o menos tapa pero esta no la tapa de esto porque viene un set de cinco ollas o ollas y sarteles incluidos ustedes saben donde yo vivo es una casa muy 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 vieja muy vieja no tiene remodelación ni nada yo lo que trato de mantenerla bonita para una casa bien vieja así para que tengan en cuenta la vez a cuando vean mis vídeos es una casa vieja y muy pequeña pero es una casa económica y aquí somos bien dentro de lo que se pueden y pues sí para que no quiero que hay las pruebas y tú que aceptamos tan pequeños también pero bueno se lo digo de principio no me ofenden me molesta pueden decir lo que quieran es que es pequeña y es muy antigua ok entonces voy a hacer los espaguetis hay la olla y lo paso para atrás que pendeja voy a echarle agua caliente voy a ponerle agua a calentar para hacer espaguetis que ya como me pidió espaguetis les gusta mucho la pasta y pues eso es lo que voy a hacer yo quería para mí hacer un arroz y tengo un antojo de arroz blanco entonces la cámara se guarda con el celular ahora mismo quería hacer para mí arroz blanco arroz blanco con salame guisado y acompañarlo de unas de unas habichuelitas que tengo ahí que hice ayer para no botarlas porque la comida no se bota quería hacer un poquitico de salame guisado y un poquito de arroz blanco y creo que eso lo que voy a hacer con una ensaladita para mí un poquitico solamente y pues allí que le va a ser un poquito de espaguetis y obvio puedo comer es temprano todavía puedo comer un poquito de espaguetis también porque es bien temprano desayuné temprano pero bien poquito o sea que no me ha encantado tanto puedo comer un poquitito ahora y un poquitito como de escena como de almuerzo puedo comer un poquito de lo que haga y de escena también porque es que brando no está en casa hoy está trabajando y no viene hoy a dormir en la casa pues trabaja verdad ahora trabaja independiente chicas compró una van grande y esa la pasa haciendo delivery se la pasa viajando de estado en estado entonces pues voy a hacer eso para mí ya y ahora y a limpiar estoy ya puse dos a lavar ropa tengo ropa secando la secadora tengo que lavar el baño tengo que recoger todo pero no le voy a grabar el proceso porque realmente como tengo tanto tiempo fuera tengo que realmente enfocarme en avanzar rápido porque es demasiado que tengo que hacer sobre tal vez esto no sólo grave pero de aquí en ratito en ratito en ratito lo voy a estar grabando que me entonces cuenta todo lo voy a enseñar más o menos proceso de como ahora como hago los espaguetis y pues regreso un ratito bueno chicas aquí ya puse mi pasta un poquito de pasta le puse un poquito un poco de aceite para que no se pegue aunque realmente no es necesario pero yo se me acostumbre a hacerlo así no le eche sal ya que le voy a utilizar voy a utilizar caldo de pollo y ya el caldo de pollo tiene bastante salso no es necesario echarle sal al agua los ingredientes para los espaguetis que voy a hacer son un poquito de matequilla yo utilizo estaba que es muy buena un poquito de culantro y achiote que es de este un poquitico solamente porque no es tanta cantidad un caldo de pollo un poquito de ajo en pasta pimientos rojos cebolla aceitunas picadas y un poco de salsa de tomate no pasta de tomate esta es orgánica y es de la marca kirkland de cosco y eso es solamente lo que voy a utilizar hoy un poquito de pimienta al gusto si desean nada más no voy a utilizar sal ni nada porque ya esto tiene el caldo de pollo tiene bastante sal y ahora sofreí todo eso y va la salsa chicas porque sofreí un poco solamente le dio un poquito de agua y ahí está a fuego bajito en lo que la pasta se cocina ya está lista y solamente ya es cuando la pasta esté echarla aquí y pues darle vuelta y que se una la pasta con la salsa y listo voy a enseñar ya cómo queda aquí tengo los salamis guisados chicas no le pude grabar porque don brandon estaba hablando con brandon entonces duramos mucho hablando y no puede grabar de porque estoy grabando con el celular ella los espaguetes ella aquí están ya que está comiendo este es un poquito de arroz blanco también y como le dije tengo bichuela de ayer eso es lo que voy a estar comiendo yo de que almuerzo y tal vez más tarde un poquito y pico de cena vamos a ver depende cómo me sienta y también ensalada para mí ya llego está comiendo su su pasta como tiene su también le puse frutitas manzanita cortadita con blueberries con arándanos y pues eso lo que estábamos a lo que está mostrando ya ustedes saben ya hay que dejar que bajen un poquito el agua el líquido que consuma un poco el líquido ya de ahí ya está listo quieren chicas yo hoy sea donde que supuestamente una taza de arroz y miren cuánto arroz ese arroz me va a durar para como tres días es demasiado arroz y eso es una taza solamente ese es el el jasmin rice el arroz el arroz jasmin que me encanta que ustedes saben déjenme servirme que hay hambre como casi no he comido nada hoy bueno sí que es aquí está mi almuerzo una taza se ve bastante grande en el plato en la cámara persona es poquito un poquito de la pasta que hice de los espaguetes que hice el salaminizado que tenía antojo un poquitico de arroz pero porque se ve tanto en la cámara es un poquitico creo que lo tengo muy cerca el repollo tomate un poquito de aguacate y limón eso va a ser mi almuerzo del día que casi no he comido nada tengo hambre como se ve mucho en el plato pero es un poquito porque se ve tan tanto es un le prometo que un poquito solamente y un juguito de manzana con hielo y déjenme comer porque hace rato que no como tengo hambre hablemos en un rato bueno chicas ya comí en una llenura y adivinen se me olvidó las habichuelas se me olvidaron los frijoles o las habichuelas como ustedes le llamen después que le dije que la tengo ahí de ayer que no la quería votar para que me iba a comer eso con la comida y no pues no me serví pero bueno esto que todavía es temprano tal vez como un poquitito más tarde por aunque no creo no creo porque estoy muy lleno ahora mismo realmente no creo que coma más por el día no sé no creo que como más por el día y estoy aquí chicas reposando estoy como les dije bastante llena tengo que seguir a la mano como decía ella del baño estoy lavando la las sábanas de la habitación la la funda de almohada estoy lavando ahí les cuento chicas que compré una máquina en un walmart de la máquina que son robots que son como aspiradoras pero son se utilizan con el wifi ustedes saben son caras esas máquinas cuesta de 150 en adelante pues hay una muchacha que yo sigo que en instagram se llaman evelyn save 6 6 como evelyn ahorro con evelyn si tú lo traduce español entonces ella siempre pone ofertas de cosas que están en descuento y pues yo la compré y guau como tenía cuatro estrellas casi cinco dije guau tiene que ser buena déjame comprarle estaba solamente en 59 dólares pues les cuento que cuando me llegó yo muy emocionada muy contenta de bueno déjame prenderla y chequear yo feliz adivinen cuando la trata de encender no prende y yo buscando vídeos en youtube y dejan buscar en youtube a ver si alguien puso un vídeo de la máquina tal vez lo estoy haciendo mal o tal vez algo falta tal vez estaba descargada la puse a cargar no estaba cargando y vi un vídeo en youtube sobre específicamente la misma aspiradora eléctrica aspiradora smart smart o interés aspirador inteligente en ese vídeo mucha gente escribió ese mismo día o guau yo que si la recibí yo y no prende lo mismo el mismo problema que yo tenía que no prendía muchísima gente comentó parece que también la compraron igual que yo recientemente y yo también dijo guau la misma funciona que tristeza porque yo estaba esperando que funcionara y la yo dije oye no guau la voy a la voy a devolver y ahí la empaque todo lista para devolverla para walmart y vas y vas supuestamente a ir hoy tenía ya todo listo para devolverla y adivinen dije déjame ir al vídeo es otra vez que todo el mundo estaba comentando que le estaba pasando lo mismo y todo el mundo seguro es un scam porque ahora ninguna no está funcionando bla 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 cuando vuelvo hoy ya casi me iba a ir a devolver la aspiradora pues ya alguien escribió la solución que alguien contactó a consumer service servicio al cliente y pues ahí le dijeron los detalles de que podía hacer para que prendan ya con o entonces decía como que vehículos cuando tú cuando tú llegaban siempre van a estar iban a estar descargada entonces el truco era ponerla a una superficie plana y conectarla directamente a la corriente no a una extensión y pues yo hice eso chicas y me estoy encantada y por ahí está la aspiradora está cargando ahora se va directamente a conectar me imagino que muchas de ustedes tienen tienen aspiradora de esa pero como ustedes saben que yo soy bien económica no me gusta gastar mucho pues yo necesitaba lo que ustedes hubieran ahorro entonces pues la conecte la carga funciona de maravilla y pues voy a dejarle el link aquí por si todavía tienen solamente son 59 dólares y voy a tratar de dejar una foto de cómo se ve si me acuerdo pero si le va a dejar el link aquí abajo por si les interesa solamente 59 dólares y funciona perfectamente y además de limpiar y recoger el sucio del piso también esa higieniza tiene una lámpara led que lo que va lo no va pasando va esterilizando el área se va quitando todas las bacterias y eso soy eco no vení entonces por ese precio una ganga solamente 59 dólares y estoy fascinada de hecho fue el vídeo y comenté o miren a mí me funcionó muchísimas gracias para que todo el mundo lo que estaba ahí comprando cumplen pues vea que si funciona y pues sí ya ahí está la aspiradora chicas para que vean que si funciona está cargando ahora la cama está completamente desnuda como le dije quité las colchas la sábana todo la almohada todos está lavando y pues así está pero si funciona la aspiradora para que vean que sí funciona si funciona miren ahí está ven si funciona por 59 dólares una chulería y abajo trae una luz y como les dije led que te que como se dice san y sanatiza hay no como si esa palabra es mío que desinfecta vamos a decir esteriliza el piso para las bacterias pues miren si funciona ven aquí están las las sábanas esto me encantan chicas son tan suaves son como de hotel pero pues se ven tan oscuro tengo que empezar a grabar con la cámara porque como en la con este teléfono se ve muy fea la imagen está la compré en costco hace muchísimo chicas y me están como nueve citas no sé por qué se ven tan oscuro la imagen de vídeo de ponerlas a secar y seguir lavando porque tengo como les dije tengo mucho que hacer ahí está chicas ven ahora voy a atender la cama chicas porque las sábanas que tenía todavía no todavía no está seca le voy a poner y está de cosco por mientras porque no está tan buena calidad como la otra como la que les enseñó ahorita pero pero bueno también está está bien está pasable pero la otra es mi favorita yo por ahora voy a poner esto bueno chicas miren le puse esa sábana por mientras porque la otra favorita está está como le dije secándose tengo que comprar un juego de coches para la cama esta es una cama king de las grandotas pero en la página en la imagen se ve súper pequeña pero es bien 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 grande déjenme entonces ya por lo menos que está tendida ahora quiero quiero comprar una lámpara que venga más son que van aquí que es para esta esto que está aquí una vela que está en una base que se hace que la cera se derrita y no hay que prenderla pero vi una bien bonita en en amazon que la quiero comprar voy a ver si le dejo una foto por acá porque esa me encanta pero la derrite muy bien pero quiero algo que se va más fino que combine más con la habitación que le dé un toquecito más elegante a la habitación la habitación está así sencilla porque yo no he invertido tiempo ni dinero en ella ahí está miren chicas me preparé un mojito que está delicioso con tiene su limoncito su menta súper rico ya que jaco se durmió y pues déjame como es mi viernes brandon está en la casa estoy relajándome porque hice bastante hoy y pues ya ustedes saben estoy tomando mi mojito hecho en casa no tiene nada que envidiarle uno de la a uno de un bar ya ustedes saben buenos días chicas miren cómo estoy aquí miren 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 todavía doblando ropa jaco di hola di hola aquí aquí tenía unas flores miren esa mesa llena de cosas jaco tenía unas flores aquí como de navidad no unas flores eran como unos unos cositas unas ramillas y de jaco las destruyó la boté tengo que comprar ahora voy a ver si voy a home goods a hobby lobby a ver si encuentro una florecita de navidad porque miren ahí está el arbolito y miren déjeme doblar estas ropas porque todavía estoy en la como les dije tenía tanto tiempo afuera y miren el reguero que tengo un desastre miren como amanece y parezco un fuyín tengo que hacerme el pelo me lavé la cabeza ayer pero me lo dejé secar al aire libre tengo que poner aquí se me olvida al foco al lente estoy cargando mi cámara profesional así grabo ya y se ven mejor calidad los vídeos mi mamá me acaba de llamar ahora para coger calle para salir a dar vueltas por ahí desde que más tarde porque todavía tengo que terminar de organizar la casa porque lo he estado organizando pero suavemente chicas y pues ya hoy es otro día y todavía tengo que hacer bastante ahorita les sigo grabando a ver qué sucede durante el día les cuento que quiero como ya decoré de navidad este año no gastado nada es dorado todo es dorado pero quiero como agregar un poco un color más estoy obsesionada con el verde hunter green que es un verde bien elegante que me fascina y estaba chequeando en amazon y tengo como solamente para agregar como las cortinas de ese color unas cuantas bolas al árbol y ya solamente para darle ese toque verde que me encanta y se ve tan 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 elegante estoy pensando no es que ya me decidí tal vez les dejen aquí una foto de lo que tengo mi wish list que son las bolas verdes las cortinitas porque se ve tan lindo ese color voy a dejarle aquí el color para que ustedes vean y pues nada chicas déjenme avanzar terminar de doblar esta ropa doblar la ropa y ver que me falta porque todavía me falta bastante ayer lo cogí muy suave sí hice pero no avance tanto como quería ya saben